Acá en Belgrano, hace un año estuvimos, había una necesidad de una ambulancia. Las ambulancias son, sobre todo en los distritos del interior de la provincia, un elemento, un eslabón central en el sistema de salud. Luego, la distribución de las computadoras del conectador Igualdad Bonaerense, son 168.000 computadoras, ya tenemos distribuidas 55.000 en toda la provincia de Buenos Aires. Esto abarca el último año de toda la secundaria y le da a los pibes, la pibes es una herramienta para que puedan acceder a una etapa tan importante de su vida, que es el término de la escuela secundaria, donde algunos trabajarán, otros estudiarán, pero también es reconocerle el esfuerzo que han hecho. El Estado como soporte, el Estado como respaldo, el Estado como acompañamiento, el Estado como aquel que cumple con los derechos y que llega a todos los rincones de la provincia de Buenos Aires. Y luego, la escuela secundaria 5, que compartía edificio con la primaria. La idea es cumplir con los derechos de los silabonerenses, un Estado que esté presente y un Estado que, bueno, que realmente da respuesta. Vengo acompañando a Axel en lo que es el conectar Igualdad, en lo que es la provincia de Buenos Aires. La verdad que se han entregado en casi toda la región. Primero, y me emociona obviamente cuando es de mi pueblo, mañana están llegando las 5 computadoras que faltan para completar el 100% de los chicos del pueblo, del distrito, que es un paraje rural, que es gorjo, y de esa manera el 100% de los pibes de nuestro pueblo van a egresar con una compu. La apertura con el gobernador es muy importante, siempre la respuesta la he tenido, nos hemos comunicado, o sea, hay una forma importante de trabajar, dejando de lado cada uno de sus partidos políticos, ¿no? Porque lo que le importa a cada uno, al gobernador, por supuesto, es la provincia en general, y a mí, por supuesto, el partido de General Belgrano, o sea, que hay que trabajar para eso. Gracias.